Qué gusto, qué gusto. Hacemos nuestra segunda pausa comercial. Por cierto, mucha gente nos ha consultado en las redes sociales. Aquí tenemos imágenes de lluvia. Liberia, cielo roto. Llovió durante 30 minutos de una manera torrencial, pero bueno, ya dichosamente ha mermado la lluvia. Vea la imagen que tenemos. La gente en Punta Arenas, aunque usted no lo crea, se baña bajo la lluvia ante la falta de agua en estas comunidades puntarenenses. Hacemos la pausa y venimos con el reporte de esta inusual noticia. Gracias.